¡Gracias, papá! ¡Vamos! ¡Saltando acá! ¡Saltando allá! ¡Saltando allá en el fondo! ¡Quiero ver todos saltando acá! ¡Sí! ¡Saltando! ¡Saltando allá en el fondo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no es mentira, perdón, disculpen. Le dijeron mandar saludos a toda la gente con un olimpio, ¿me sabe? ¿Bueno? Entonces, Juanchi y yo les diamos a hablar que les hablo también, por supuesto. Y Juanchi, siempre le voy a saludar a las chicas. ¿Qué? Más que nadie. Yo también. Pero esto es una torrante que después les voy a contar un poco de su historia. Bueno, vamos pasando bien hoy seguro, ¿verdad? Sí. Bien. Es la siguiente canción, una de aquella. ¡Gracias! 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 La Coca-Cola hermana! Es grande en todos lados, yo sé lo que les digo, en las seis cuerdas, directamente desde Jamaica, el señor Chulay. Un fuerte aplauso, por favor. Sabe la persona, ¿verdad? La más linda. La más importante. La mejor, la mejor. La mejor. No, no, no. No, no, no. Ustedes, el público. Por supuesto. Muchas gracias. De todo corazón, Dios mío, a los niños. Vosotros somos los rebelios. Gracias a mi gente linda, de verdad. Que se ha adelantado la finalidad de Euclado 2016 para todos nosotros. Que me diga mucha propiedad, muchos aguances, mucha buena energía y buena vida para todos. Gracias. Gracias. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias a los chicos de los verduneros. Gracias. 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 Gracias.